Bien, bien, seguimos, seguimos aquí en el estudio, Gustavo Olivo, vamos a la prensa. Vamos a la portada de los diarios, rapidita hoy. Así es, comenzamos con el listín fentanilo. Ah, el listín diario, listín diario. Dice Abinader, extraditó a uno de los capos del fentanilo. Vete que ese no es listín, ese es el diario libre. Diario libre, diario libre, eso va ahorita, ese es como el cuarto, quinto. Vamos a ayudar allá. Sí, hombre, ahí está, claro, metiendo mano allá, Emanuel, que es un duro también, igual que Burgos. Abinader extraditó a uno de los capos del fentanilo, esa es la información principal. Balaguer supo reconciliarse con sus adversarios. Maestro en eso. Hablamos con, o sea, el listín diario hace hincapié también en que hoy se cumplen 21 años de la muerte del doctor Joaquín Balaguer, un día como en el año 2002. 21 años, ¿verdad? Sí, 21 años. Entonces, también destacar la información, dice, la reforma del Código Penal se coloca nueva vez en la cuerda floja. Bandas aplican nuevas formas de estafar en Santiago de los Caballeros. Derroche a 30 años de una inolvidable canción dominicana de amor. Derroche y por amor creo que son las canciones más populares dominicanas, ¿eh? A nivel internacional, por amor y derroche. ¿Usted está de acuerdo, don Gustavo? No sé, porque ahora hay una que se llama Toquicha, que es famosa. Ah, bueno, si acá ha quebrado todo. Hay otra canción de Mario de Jesús, se llama Y. Y qué hiciste del amor que me juraste. Esa canción es dominicana, ¿eh? Dominicana, dominicana. De Mario de Jesús, nativo de San Pedro de Macorís. Y, finalmente, Sergio, ah, bueno, eso es el chisme farandulero. En el país está con pedido de aprobar la ley de dopaje. Eso lo dice Orlando Jorge Villegas, que estuvo por aquí esta semana. Esa, entre otras informaciones. Don Gustavo, seguimos con el hoy de hoy. El periódico hoy. En Manuel, el periódico hoy de hoy habla de que sube descontento entre senadores del Partido Revolucionario Moderno por candidaturas electorales. Putin, el futuro ingreso de Ucrania en la OTAN representa una amenaza para Rusia, dice Putin. Bien, corte constitucional revoca sentencia que suspendió al partido Semilla, la segunda fuerza electoral de Guatemala. Nosotros no adelantamos, ¿ustedes acuerdan de que yo lo dije? Sí, 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 exactamente. No nos adelantamos, sabíamos de esa decisión de ese tribunal. Entonces, crece preocupación por largos y reiterados apagones en las cuatro provincias del nordeste. El fenómeno del niño se prolongará hasta los meses de invierno y podría afectar la producción de alimentos. La ASIS responsabiliza la repartición partidaria de los miembros de la Cámara de Cuentas en la crisis de ese organismo. También Banco Central anuncia posible que es retraso en servicio de pagos al instante. Y también en el deporte, trae el periódico Hoy de Hoy, una fotografía de carita. Esto le dice, grandes metas, jugadores de República Dominicana piensan en grandes. Ahí está la portada del periódico Hoy de Hoy. Bueno, seguimos con el Caribe. El periódico El Caribe de Hoy trae la información, dice, encargado de negocios, destaca la fortaleza de la democracia en la República Dominicana. Dice, el anuncio está que esta nación será sede de la cumbre de las Américas en el 2025. En otra información, proyectos afectan Parque Nacional de Manglares de Manzanillo. Informe Cámara de Cuentas está en cuerda floja. También dice que Aduanas impulsa la logística para que sea un nuevo rubro. Hoy se cumple 21 años de la muerte de Balaguer, lo resalta en la portada del periódico Listín Diario. Y dice en redacción, la redacción, la opinión del periódico, dice, presidente, siga con sus viajes, dice el periódico El Caribe. Seguimos con El Día de Hoy día. El periódico El Día, El periódico El Día, insuportada. Debate por Cámara de Cuentas. Se radicaliza entre el PRM y la oposición. Salud de Interviene, zona de Barahona sospechosa de cólera. Ahí hay 12 ciudadanos haitianos que llegaron como nada. Entraron como Pedro por su casa, se establecieron en esa zona de Barahona y están contagiados de una diarrea que dicen las autoridades que pudiera ser cólera. Turismo sostenible apunta a Salud Ecosistema Marino. Ahí está el periódico El Día. Seguimos entonces, Tabárez, con el próximo periódico. Ahora sí, Emanuel, el diario libre, Emanuel, operativo casa por casa, en Barahona para atajar brote de cólera. Un gran trabajo que está haciendo por allá el Ministerio de Salud Pública. El sector Los Cocos, de Enriquillo, hay 11 casos sospechosos. Salud Pública tomó muestra de agua y ese es para confirmar. Una niña de dos años murió tras episodio estomacal agudo. Testigo cambia a versión, dice caso Taveras Duncan. Bueno, un testigo que no asistió al juicio de fondo la primera vez que fue convocado. Entonces, ha variado la información, o sea, el rumbo de este caso. Recuerda del exdirector de la DNCD, Abruqueque Compress, y el comunicador Manuel Duncan, un caso que fue muy seguido en la República Dominicana. Presidente de la Cámara de Cuentas pidió cerrarla. ¿Buscan salir de contratos de loterías irregulares? Las huellas de Japón y España en Constanza, en espectáculo. El teatro será el protagonista durante este fin de semana. ¿Usted va para allá? Sí, voy a traer para allá. Para el Teatro López de Vega. Sí. ¿Provincias pierden su terreno agrícola? Me preguntó alguien ayer, don Gustavo, ¿cuándo sale hace de media la encuesta? Creo que ahora, en agosto, final de agosto. En el mes de agosto. Sí. En poco tiempo ya esta encuesta de este grupo ha tomado un auge tremendo, ¿eh? Así es. Incredibilidad sobre todo, además certero. Don Gustavo, seguimos con el periódico El Nuevo Diario. El Nuevo Diario, Emanuel, vámonos con esa, que aparece una fotografía de Charlie Mariotti, dice PLD, con ganas de sacar a este gobierno del Palacio Nacional, condena transfugismo. También la portada del nuevo diario, Domingo Matías, el Intran, impulsa nuevas iniciativas en la región norte. Frank Rosario, aspirante presidencial de Al País, dice PLD y Fuerza del Pueblo, están descalificados para plantear soluciones a República Dominicana. Elecciones del 24, Leónel Fernández y Hubieres pactan alianza de cara a las elecciones del año 2024. La información principal del periódico dice, los gobiernos no están haciendo nada para preservar medios de comunicación, lo dice Javier Moreno, periodista español, expone sobre estos desafíos, y el editorial de este periódico, Don Percio Maldonado, lo titula hoy, amenaza inaceptable. Ahí está la portada de El Nuevo Diario. Bueno, seguimos con el 7Días, 7Días.com.do, que dice que Estados Unidos le prohibió la entrada al expresidente panameño Carlos, Juan Carlos Varela, por vínculos de corrupción. Y además, Santiago acoge apertura del Gran Festival RomFest 2023. Quico Tabar denuncia al Ministerio de Hacienda ha sido benevolente con bancas ilegales. Además, Leonel Fernández firma alianza electoral con Juan Hubieres, se unen movimientos rebeldes y la fuerza del pueblo. Y finalmente, el gobierno inaugura cinco obras en Asua, San Cristóbal y el Distrito Nacional, encabezando los actos la vicepresidenta Raquel Peña. Las informaciones en el periódico el7días.com.do, un periódico digital, pero de gran presencia con las actualizaciones al día. Visite a 7Días.com.do y también a Proceso.com.do. Vámonos con Proceso, que en su portada tiene a Hubieres. Dice, Hubieres calienta la pre-campaña con su apoyo a Leonel, a quien criticó con fuerza en el pasado. También en la portada de Proceso, senadores del PRM se revelan contra quienes tratan de tumbar candidatura de Melania Salvador por Bauruco. República Dominicana será sede cumbre de las Américas en el año 2025. Ahí está la portada, ¿verdad? La mayoría de informaciones. Aquí hay una marcha que hubo ayer también, que aparece en Proceso. Para el Palacio, la lluvia no paró. La marcha de los cancelados del metro, pero no los recibieron ayer en el Palacio Nacional. Y cuarto, Festival del Coco en Agua. Estará dedicado al director del FEDA, pero con Coco. ¿Y tú no pusiste una de la Coco Bank para hoy? No, pero sí, la Coco siempre está presente. El Festival del Coco. Vamos a la pausa, regresamos en breve hoy mismo. La Super 7. Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7.